Hola amigos, estoy de vuelta, feliz año a todos Nuestros amigos de Editorial Dinosaurio Que pueden consultar en editorialdinosaurio.blogspot.mx Porque yo no se usar wordpress Acaban de sacar un pequeño folleto sobre la inducción matemática Entonces lo que voy a hacer yo en este video Es platicar un poco de la inducción matemática Muy muy poco En realidad quiero hablarles del contenido del folleto Dos o tres cosas que no revisamos en realidad Entonces la inducción matemática es esta idea de De la, no puedo pensar en escribir De la fila de dominos De que si yo tiro uno Yo quiero que se caigan todos Entonces ya los voy a dibujar así caídos Así, se cayeron los dominos ¿Ok? Esta es la idea detrás de la inducción Bueno, no es la idea detrás Es una bonita analogía que yo espero que les ayude a entender Este, si yo tengo una fila de dominos Para poder asegurar que se caigan todos Yo lo que necesitaría Es, o bien tirar a cada uno de ellos Que en el caso de los números naturales Es imposible Porque son infinitos Entonces yo no voy a acabar nunca O yo podría asegurarme que los dominos están a una cierta distancia Que si uno cae va a empujar al siguiente Porque por alguna razón en mi analogía de dominos infinitos Esto si lo puedo hacer Entonces una vez que yo aseguro que están a una distancia Que si uno cae empuja al siguiente Lo único que necesito es asegurarme Que algún domino cae En particular el primero Entonces están todos en filita Entonces empuja el primero y va tirando a todos Entonces esta es la idea La inducción matemática no es nada complicada La verdad es la manera en que aprendemos a contar Es la manera en que se pelean los niños chiquitos De que yo uno más que tú para siempre al infinito Eso es inducción matemática ¿Ok? Entonces este En el pequeño folleto hablamos de una Mala inducción matemática De la inducción matemática cuando es usada para el mal Porque la inducción matemática es una herramienta muy poderosa Como todas Con un gran poder Bien una gran responsabilidad ¿Ok? Entonces Lo que vamos a hacer es usar la inducción matemática Para demostrar que todas las pelotas son del mismo color Por ejemplo azules No, no sé Entonces Yo tengo una pelota Trivialmente esta es del mismo color Que todas las demás que están ahí presentes Entonces Este es mi caso base Cuando tengo una pelota Ese conjunto de una pelota Cumple que todas las pelotas son del mismo color Entonces ahí está Doble palomita de visto Luego lo que hago es Mi hipótesis de inducción Es decir que cuando yo tengo N pelotas Mi hipótesis de inducción es que Siempre que yo tengo un conjunto de N pelotas Todas esas son del mismo color Entonces Lo que yo hago ahora Es considerar Pues N más 1 pelotas Un conjunto de N más 1 pelotas Que está justo aquí Y no debo olvidarme De mi hipótesis de inducción Mi hipótesis de inducción Fue que siempre que yo tenga N pelotas juntas Esas son del mismo color Todas Ok Entonces lo que voy a hacer es De mi conjunto de N más 1 pelotas Voy a separar dos pelotas Esta de aquí la voy a mandar acá Esta de aquí la voy a poner aquí Me quedan ya no N más 1 Sino N menos 1 Y lo que hago es Regreso esta pelota al conjunto Y entonces Aquí ahorita en este momento Tengo N pelotas juntas Por mi hipótesis de inducción Todas estas N pelotas Deben ser del mismo color Esa fue mi hipótesis de inducción Entonces vuelvo a sacar esta pelota Y ahora regreso esta pelota Tengo otra vez N pelotas juntas Por mi hipótesis de inducción Cuando yo tengo N pelotas juntas Esas son todas del mismo color Eso quiere decir que Todas estas son del mismo color también Pero como Las pelotas no cambian de color Por ejemplo Esta pelota siempre fue del mismo color Pues quiere decir que Las dos pelotas que aísle También son del mismo color entre ellas Eso quiere decir Y concluye mi inducción Que cuando yo tengo N más 1 pelotas juntas Todas son del mismo color entre ellas Esto quiere decir que Todas las pelotas son del mismo color La cosa es que Sabemos que no es cierto Entonces ¿Qué está mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, lo que estamos haciendo mal Es nuestro caso base Para esta inducción particular No podemos usar 1 Como el caso base El caso base debe ser 2 ¿Sí? Y ahí ya trivialmente Vemos que no es cierto Porque yo aquí En este momento Tengo una pelota azul Y tengo una pelota roja Entonces no es cierto Que cuando yo tengo 2 pelotas Las pelotas son del mismo color Y entonces Todo esto que habíamos hecho Estaba mal Y eso es lo que sucede Cuando usamos la inducción Matemática para el mal Uno puede terminar Demostrando que todas las pelotas Son del mismo color Que todos los gatos son verdes Que todos los seres humanos Son Hombres o mujeres Según su preferencia Ok Lo siguiente que vamos Que voy a ver Rápidamente con ustedes Es este En el último Penúltimo Apartado del folleto Se llama La otra inducción Que viene más con problemas Tipo limpiada Ya no tanto de demostrar Fórmulas O de mostrar alguna divisibilidad Y vienen 4 problemas Nada más En los primeros 2 Está la solución ahí escrita Vamos a ver el tercero Lo que dice el tercero Es que Hay que demostrar Que si yo tengo N rectas en el plano Tal es que No haya 2 de ellas Paralelas Y no haya 3 de ellas perpendiculares Algo así Entonces Yo puedo Dividir en el espacio En un mapa Que yo puedo pintar Con 2 colores Esto es que Esto es que yo puedo Yo puedo dibujar Colorear cada sección De uno De dos colores Blanco y negro Por ejemplo De manera que no haya Dos secciones Del mismo color Que compartan un lado Eso es Colorear un mapa Entonces Este Le estoy haciendo Muy a las carreras Aquí Pero Bueno Espero que se den una idea Aquí dibujé No sé cuántas rectas Y vemos que Pues sí es posible ¿No? Este Aquí Las rectas que dibujé Más o menos Cumplían esa condición De que no hubiera Dos paralelas Y no hubiera Tres concurrentes Y Aquí está El Coloreo posible Más o menos Mal hecho ¿Ok? Entonces Eso es lo que Hay que demostrar Que Cuando Quier cantidad De rectas En el plano Tal que no haya Dos de ellas paralelas Y no haya Tres de ellas Concurrentes Dividen el plano En un mapa De dos colores Yo puedo pintar Cada seccióncita De uno de dos colores Blanco y negro Por ejemplo Sin que dos secciones Que compartan lados Sean del mismo color ¿Ok? Entonces Si esta es la primera vez Que están escuchando De este problema Pues tómense Tómense un segundo Para pensarlo Antes de que Yo diga la Solución A continuación Entonces Este es Buen momento Para que Aprieten pausa ¿Ok? ¿Ya? Ok Entonces Vamos a Vamos a resolver El problema Por inducción Este Y entonces La primer cosa Que necesitamos En una inducción Siempre es el caso Base En este problema Es particularmente Sencillo Si yo nada más Tengo una recta En el espacio Es este Es muy fácil Este Coloreo De un lado Un color Del otro lado Del otro color No pasa nada Y Para darnos Una idea Si yo tuviera Dos rectas De todos modos No es mucho Más complicado Siempre que yo Tenga dos rectas Puedo hacer Una cosa Así ¿Ok? Entonces Ahora Lo que sigue Es La hipótesis De inducción La hipótesis De inducción Es utilizar Para demostrar Que cumple Para n Más un Rectas El hecho La hipótesis De que cumple Para n Rectas Entonces Lo que voy a decir Es que cumple Para n Rectas ¿Ok? Entonces Tengo que utilizar Eso Para demostrar Que cumple Para n Más un Rectas Entonces La idea Es que si Y La verdad Es que una vez Que ya se te ocurrió Hacerlo por inducción Este Pues terminar No es tan difícil Yo de mi Cognición Espacial Siempre He estado Malito Entonces Supongamos Que yo tengo N Rectas Esto Si se puede Colorear De dos colores Por hipótesis De inducción Entonces Lo que yo voy a hacer Ahora Es A mi dibujo Agregar Una recta Adicional Esta recta Es la recta N más uno ¿Ok? Entonces ¿Qué sucede? Del lado Izquierdo De mi N más unésima Recta Solo tengo N rectas Porque no hay Ninguna paralela Entonces Todas Todas cruzan La recta roja En algún lado Entonces Del lado izquierdo Tengo N rectas Por hipótesis De inducción El lado izquierdo Lo puedo Colorear Usando Dos colores Y sucede Que Del lado derecho También tengo Nada más N rectas Porque Por lo mismo Como no hay Dos paralelas Todas cruzan En algún momento La recta roja Entonces Del lado derecho Tengo N rectas Por hipótesis De inducción El lado derecho También lo puedo Pintar Con dos colores ¿Si? Entonces ¿Cómo hago El coloreo? Pues no más Me checo En cuáles Comparten frontera En la recta roja Y esos Los Pinto De color Distinto Y el resto Del mapa Se debe Poder colorear Por hipótesis De inducción Entonces Ya acabamos ¿Si? Eso es como Parte de Lo que hay que entender Con la inducción Matemática Ya acabamos ¿Si? ¿Cómo podemos Ver que Ya hicimos El bien Sin mirar A quien Este Pues lo que Hacemos es Suponer Este Solo voy a Pintar los Que se cierran Por eso Que acaba De pasar Ya Ningún Otro Se cierra Este Si ya tuviera Mi coloreo Para los N Más Un colores Digo Para las N rectas Lo que voy a hacer Es Uno de los Dos lados En que divide Mi mapa Lo cambio De color Y ya O sea Como si fuera Paint Con la función De invertir Colores Eso Entonces Este que está Este que está Negro Ahora ver Blanco Este que está Negro Ahora ver Blanco Este que está Negro Ahora ver Blanco Este está Blanco Ahora ver Negro Este está Blanco Ahora ver Negro Este está Blanco Ahora ver Negro Este estaba Blanco Ahora ver Negro Y así Estos también Pero no los pinto Porque se arruina Todo Entonces No es para nada Complicado Ok Y ya Ya acabamos Ya demostramos el problema Entonces Por si no lo sabían Ahora saben Este si en algún momento En la vida Se encuentran N rectas En el plano Tal es que No haya dos De ellas paralelas Y no haya tres De ellas Concurrentes Ustedes pueden sacar Un color Y pintar Felizmente Alegremente De la vida Ok Entonces Esto fue todo Este Este video Fue traído A ustedes Gracias a Editorial Dinosaurio Que viene a ser El brazo Editorial De Karma Centro de alto Rendimiento En matemáticas No es alto Rendimiento En dibujo Que son la misma Cosa para mi Este Y ya es todo Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!